De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar La tierra se duele, la tierra te da, en medio de la alma cuando tu no estas La tierra te empuja, de raíz y cal, y la tierra suspiras y no te ve mas La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raices y lo que dejas atras La tierra te duele, la tierra te da, en medio de la alma cuando tu no estas Siguen los bregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, sigue igual giro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo, tiene que giro, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, y esta canción que vive entonando Corre la sangre y sigue llegando, con mas fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio de la alma cuando tu no estas La tierra te empuja, de raíz y cal, y la tierra suspiras y no te ve mas Y escucha, Nene Romero, y todos los chicos del grupo El Desafío, te saludan Los Solis, de Lepalbar La tierra te duele, la tierra te da, en medio de la alma cuando tu no estas Y la tierra te empuja, de raíz y cal, y la tierra suspiras y no te ve mas